de radio de Sopilante, donde la estructura, la armas voz. Un programa de televisión en radio. Para toda la familia, aquí comienza Así No Más. Así no más. De mano, de Claudio Delgado. ¿Estás escuchando? Así no más. Por Conexión Abierta, donde vos estás. Buenas noches, ¿cómo les van? Estamos todos reunidos. Pero bueno, ahora tengo que contarles que me van a ver a mí esta noche, porque Claudito está pachucho. ¿Qué pasó con Delgado? Delgado está en la camita. Almorzando con Susana. Leró. Con Susana Leró. Así que bueno, queridos amigos que nos están escuchando y viendo del otro lado, Claudito está enfermito, así que te mandamos todo el amor. Claudio, querido. Vamos a tratar de hacerlo mejor, pero vos imposible ojo, Delgado, ojo, peligra. No, Delgado, cuédate un chavalito por la luz, Delgado. Vamos a ver, a lo mejor, a lo mejor. Qué bien que estás, Suchi. Gracias. ¿Cómo les va, chicos? Muy bien, muy bien. Parece que se viene el agua, ¿eh? Bueno, hoy tenemos una invitada de lujo, chicos. Totalmente. Débora Longobar, de una plaza. Bienvenida. Débora. Feliz de volver. Gracias. Realmente para nosotros también es un placer que estés acá. Ya nos vas a contar todo lo que estás haciendo. Sí, cómo no. Chicos, la gente que nos ve y nos escucha, ¿dónde nos puede llamar? A ver, ¿quién sabe el número? Y bueno, nos puede llamar al 4309 470. También se puede comunicar con nosotros en nuestra fanspage, que es Así Nomás. Bárbaro. Y en Twitter, Así Nomás, OK. Exactamente. Pero muy bien, chicos. Exacto, perfecto. Bueno, a ver, ¿cómo comenzamos? ¿Por qué les gusta comenzar? A ver. Vos sos la que manejaste la situación. Vamos a comenzar. ¿Querés que empiece a hablar de deporte? No hablo de deporte. No la puedo creer. Vamos a dar. Porque creo que hoy la única que sabe deporte es deporte. Ya me dijo que es hincha de boca, así que está contenta. Mirá, estás rodeado de tantas mujeres. Estudié muchísimo. El único hombre, Leo. El único hombre de tantas mujeres. Tiene ojo solo para mí. A ver, contanos un poquito. Bueno, se jugaron los partidos de octavos de final, de cuartos de final de la Copa Superliga. Este torneo fantasma que recordamos que organizó la AFA para que no quede este intervalo hasta que empiece la Copa América en Brasil el 14 de junio. Y bueno, hubo unas sorpresitas. Por ejemplo, el Atlético de Tucumán derrotó a... No derrotó, perdió con River, pero como había ganado la semana anterior 3 a 0 en Tucumán, ahora ganó River 4 a 1. No le alcanzó al equipo de Ángel de Molleco Gallardo. Sí. Jugó muy bien. River fue ofensivo, mostró un fútbol eficaz, pero allá los tucumanos le habían hecho 3 goles. El gol de visitante, para que entiendan, como acá ganó River 4 a 1, el gol de visitante, vale, digamos, doble. Entonces, se clasificó... O sea, ganó 8 a 1. Se clasificó al Atlético de Tucumán. No. Me dijiste que vale doble. 1 a 0. Se clasificó al Atlético de Tucumán, pasó a la semifinal, que se va a enfrentar a Boca Juniors, que a su vez dejó en el camino a Vélez. En los 180 minutos, empataron 0 a 0, hubo goles, tanto en el Estadio Amalfitani, como el otro día en la Bombonera. Boca fue un poquito más. Llegaron a la serie de penales y definieron. Y ahí se armó la catombe. Hay una polémica que explotó en redes sociales. Está todo el mundo hablando de ese tema. Eso te iba a decir, ¿no? El caso de Mauro Zárate. De Zárate. ¿Qué pasó? La familia Zárate. Exacto. Famosos, legendarios jugadores, hinchas de Vélez Arfiel. Mauro Zárate, yo lo había explicado acá en un momento, cuando volvió del exterior, dijo que su último club en la Argentina iba a ser Vélez. No sé para qué hablan los jugadores, porque hablan de más. Y bueno. No puedes hablar, porque después sabés que te puedes arrepentir. Hay gente que habla porque tiene boca, Fabián. Esa es la raíz, el principal error del jugador. Ajá. Volvió, hubo un tiempo en Vélez, pero ¿qué? Recibió una oferta de boca. Apá. No sé, la promesa que hizo no la cumplió, digamos que se fue a boca. Y cuando se fue a boca hubo repudio. Bueno, pero boca le puso la tarasca. Le puso la tarasca. Y bueno. Bueno, todos vamos por la verdad, seguro, pero acá, la sociedad lincha argentino, muy apasionada. Pero lincha argentino no le pone la tarasca, Pasarelli. Ve qué pasa, hubo repudio, agresiones, y llegó el punto que Mauro Sárate se tuvo que presentar la semana pasada en la cancha de Vélez por primera vez contra la chicha de Vélez. Repudio, insultos, agresiones, algo que a mí me pareció fuera de lo normal. Totalmente de acuerdo cuando cantaron el himno, se tocó el himno. Sí, ¿por qué se tocó el himno? Esto estaba hablando de la semana pasada porque el sábado fue el día del himno nacional. Claro. Entonces, como me relaciona a eso, No fue al colegio, bien sabía. Soy uruguay. Está perdonada. De la paro, nada. Bueno, hubo insultos y gritos y no respetaron la canción patria, ¿no? Y Sárate, la mujer de Sárate posteó una foto en donde Sárate cuando están repudiando el fin de semana pasada se están mirando el escudo de Boca. Como diciendo todo por vos, Boquita. Ah. Esta semana, el miércoles cuando jugaron jueves, el jueves me parece, en la serie de penales Mauro Sárate hizo un gol de penales. Sí, sí. Y lo gritó con alma y vida, como descargándose a la tribuna de Boca. Pero también te debe dar bronca que toda la gente te... ¿No? Podés salir a una cancha y que todo el mundo te empiece a buchear. ¿Qué pasa? Debe dar un poco de bronca. Después, cuando hicieron el reportaje al final del partido, el periodista, ¿viste? Sí, te chutea. El periodista te chutea, te puntea un poquito. Le preguntaron, ¿está bien que haya pasado de los dos Boca? Sí, porque pasó el equipo más grande. Como diciendo, tiró otra bomba, como diciendo Vélez, por supuesto que va, pero no lo digas. No, no hay necesidad, Mauro. Bueno, Mauro está peleado con toda la familia. Todos los Sárate lo repudian, están peleados y la hinchada de Boca lo vació, no, y bueno. Yo lo banco, lo banco a Sárate. Sí, lo que pasa es que esto es un tema, es un tema, ¿qué hacés vos? El problema de Reina es en hablar, en hablar, decir, yo no voy a vestir otra casaca que la de Vélez y después te vas a Boca. No digas nada. Claro, callate la boca. No digas nada. Bueno, el otro partido, terminando con el tema de Boca, el otro partido es Tigre que derrotó, lo dejó afuera, no derrotó, porque ganó 2 a 0 en victoria, ganó 2 a 0 en victoria y el otro día en cancha de Racing le perdió 2 a 1, pero ahí entra otra vez el tema del gol de visitante. Así que Tigre eliminó al último campeón, a Racing, se va a enfrentar al sorprendente Argentinos Junior que eliminó a Gimnasia La Plata. Así que las semifinales, mañana Tigre-Argentinos en victoria, 18 y 45 y el domingo Atlético de Tucumán, Boca, en Tucumán a las 17 y 45 también. Perfecto. Así que bueno, después podemos hablar, podemos cambiar un poquito del liderazgo de Messi. ¿Parece saben que el liderazgo de Messi se está terminando en el Barcelona? ¿En serio? ¿Y ahora quién ocupa ese lugar? ¿Qué pasa? No, pero ¿quién ocupa? Messi era muy amigo de Suárez, la familia sale mucho. Sí, súper. Saben que el Barcelona quedó eliminado en semifinal, bochornoso porque había ganado 3 a 0 en Barcelona, perdió 4 a 0 en Inglaterra contra el Liverpool. Sí, en Liverpool. Entonces, el hincha, igual acá, en todos lados, ya son más tranquilos, pero lo repudiaron en el aeropuerto hoy los hinches del Barcelona. Y bueno, varios jugadores, caciques de plantel, entre ellos Piquet, que es uno de los emblemas. ¿En francés? Piquet, exacto, dice que no español. Ah, qué español. Entonces me lo confundo. Cualquier cosa, te confundí. Bueno, dicen que... Pasareli, perfecto. Tenés un mal día conmigo, No, no pides. Bueno, nos parece que dijeron que entre Suárez y Messi le están haciendo medio como la cama al técnico Valverde, están jugando a menos, están hablando y se está corriendo el rumor que no hay buena relación con Messi Suárez. Así que el liderazgo de Messi... Lo que pasa es que Messi cada dos por tres tiene algún problema con alguien. Sí, conflictivo, con esa carilla reconflictivo. ¿Saben lo que dijo el loco Gatti? ¿Se acuerdan del loco Gatti? Sí, obvio. Bueno, el loco. Dijo, Messi está aburrido, Messi tiene que cambiar de aires, tiene que cambiar. Messi en el Real Madrid sería el doble de lo que es hoy en el Barcelona. Bueno, hablando, ¿no? Que se vaya al Real que mi abuelo es hincha del Real, que le dé una de las últimas alegrías. Selección, Scaloni dio la lista de 32, tiene hasta fin de... Van a venir 23 a la Copa América de Brasil, que empieza el 14 de junio hasta el 7 de julio. Argentina Entegra, recordamos, el grupo con Colombia, Paraguay y Catar. Ya dio la lista de 32, pero a fin de mes tiene que dar los 23 definitivos. ¿Quiénes están? Rodrigo de Pol. ¿Quiénes están? Muy bien. Muy bien. mi primo. Ah, con razón. Qué jugador, ¿eh? Sí. Bueno, un beso, Rodrigo, grande. Beso, pero... Ojalá que queden los 23. Sí, ojalá. Yo creo que sí. Dio una lista de... 32. Y entre los convocados, ¿saben quién está? La legión de siempre. Di María, Agüero, Messi, Otamendi, bueno, Taglias Pico, que es más joven que hubo, pero... Pero no aprendemos más, ¿eh? Mauro y Cardi. No se sabe si van a ir a la lista definitiva, pero están convocados a entender esta primera lista. Di María, Di María, otra vez. Qué desprezión. Siempre los mismos, ¿viste? Déjame felicitar a los Jaguares, el equipo de rugby argentino, que por tercera vez gana en tierra neozelandesa. Mirá vos. Le ganó a los Hurricanes, un equipo de ASEA que es muy poderoso. Hurricanes. 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 ¿Sabés de blanquiles? No hay idea. Y hace ojito. Hacía desde el año... Mi amor. Escuchame, desde el año 2015 no perdía este equipo de local. Y los Jaguares, de a poquito, se van metiendo, ahí van... Van ganando terreno. Entre los mejores del mundo. Ahí quieren codiarse, pero les falta todavía. Pero están ahí. Están chingados. Bien, bien. Está bien. Porque sí programamos de fútbol. Está muy bien que... Muy bien. Se hable también de... Te voy a hablar de tenis. Para un ratito más, ¿me dejas? Del Potro. Sí. Que volvió, ¿se acuerdan? Que había sufrido después tantas lesiones. La muñeca sufrió la rodilla. La rótula, la de pasado, volvió en Madrid hace 15, 20 días atrás. Jugó en dobles. Y ahora volvió, hoy jugó semifinal, cuartos de final con Djokovic. Estuvo así, así de ganarle. Ganó 6-4 el primero, perdió 6-7 en Tyberk el segundo. Tuvo un match point. Tuvo un match point del Potro, no lo aprovechó. Y después Djokovic se lo ganó 6-4. ¿Por qué los tenistas argentinos viven de lesión en lesión? Y no, no es el físico del Potro. El Potro no ha ayudado mucho el físico, tuvo malas horas. No, pero en Albandian también vivía de lesión en lesión. Coria vivía de lesión en lesión. Sí, y vos fijate que los números también. Gaudi era de lesión en lesión. Estaba mal de la cabeza. Sí, Peque Suarman se llevó a semifinal va a jugar con Djokovic. Mañana a las 3 de la tarde. Lindo partido. Le deseamos suerte. ¿Te acuerdas del Peque Suarman del que hablé en el primer programa? Sí. El Pequeño Gigante. Es verdad. Que mide 1,70m, que está metido entre los gigantes de 1,88m. Mañana juega a semifinal con Djokovic. Ah, muy bien. Bueno, deseamos toda la suerte. Chicos, aprovechamos ya que estamos acá, vamos a tomar un rico café entre todos, ¿eh? Sí. Porque decir cabrales, chicos, es decir, buen café. Así que, gracias Martín Cabrales, como siempre, por estar con nosotros. Qué rico. Bueno, Sabri. Bueno, ¿de qué te hablo? Quiero que les tire una gran noticia insólita. Hoy la leí, no la podía creer. ¿Vieron que salieron los nuevos AirPods? Que son esos, los auriculares inalámbricos. Bueno, ahora hay unos celulares que te los regalan. Resulta que pasan la prueba digestiva. ¿Cómo es eso? En China, un señor se quedó dormido, así. Sí, María Cartán. En China, un señor se quedó dormido y se tragó sus AirPods. Cuando se despierta, te imaginarás, alarmado, ¿dónde está? 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 No podía evacuar. ¿Cómo sonaban esos pedos? ¿No le digo? ¿Cómo sonaba con la música? Ya en la tele, anda cerolita. Bueno, cuestión, no salían, no lo pudo evacuar, por lo menos hubo que operarlo. Lo operaron, le sacaron los AirPods y una vez que se secaron y los Higien hizo ¿Los volvió a usar? No, volvió a usar porque seguían produciendo Son buenos, sí Son buenos Esto se vincula con mi columna de legumbres, chicos que ayuda a la evacuación A muchos si no están acostumbrados a meterle legumbres Este señor se ve que no comía legumbres pero esto declaró Bueno, ¿cuánto nos habla de las legumbres entonces? Ya que enganchaste Bueno, perfecto, las legumbres Las legumbres para la gente que le gusta alimentarse bien y fundamentalmente para los vegetarianos son una gran fuente de proteínas Se recomienda comer de 3 a 4 veces a la semana legumbres Bien, para los niños y adolescentes fundamental, ayudan al crecimiento Vos por ejemplo que tenés hija Yo que tengo una pequeña hay que acostumbrarlos a comer legumbres Tienen hidratos de carbono minerales, proteínas, vitaminas agua y lo que no tienen las legumbres es grasa Así es Entonces si vos estás haciendo dieta las legumbres es por ejemplo un alimento fundamental para incorporarlo no solo por la cantidad de nutrientes que tiene ¿Qué lo más común? Sino porque no engorda demasiado ¿Qué lo más común? Poroto, ¿qué es? La legumbre es poroto lenteja garbanzo Arbejas Arbejas La podés comer guisos ensaladas sopas en patés purés Uno no come al menos yo no estoy acostumbrada a comer seguido ¿No? Un guiso de lenteja me como en invierno come de todo veces al año Pero ensalada la ensalada está bueno Para no comer algo muy proteico Algo muy importante los vegetarianos que no comen carne reemplazan con la legumbre Pero lo que tienen que saber es que no alcanza con reemplazar con la legumbre sola aunque sea gran fuente de proteínas O sea la tienen que acompañar de cereales porque lo que no tiene esta proteína vegetal son los aminoácidos Así es Entonces necesita esa combinación Y después para a ver procesar el hierro que tienen o asimilar el hierro hay que meterle un medio ácido Es decir un poquitito Jugo de limón Voy a ponerle limón Una pizquita de naranja El tomate ya también es un medio ácido Porque si no el hierro no lo absorbés de la misma manera ¿Sí? Son fuentes de hierro ayudan en la flora reducen el colesterol Chicos Un alimento exquisito ¿Y después de eso de postre un buen chocolate? De postre el otro día la estiré que se hagan un mac cake Es una tortita ¿Vos por qué no estabas? Yo sigo a comer eso que es sanísimo buenísimo Sandra está comiendo todos los días un mac cake Todos los días en la tortita Mírame este lugar porque ya que hablamos de postre podemos hablar de un cereal for chicos ¿Eh? Todo es mejor con un cereal for ¿No es cierto? Por supuesto Por supuesto Claro que sí Chicos A ver Vamos a ver ¿A vos te gustan comer las legumbres? Legumbres Cereales Sí, sí, sí Me acostumbré mucho cuando empecé a vivir sola Uno trata de hacerlo lo más rápido Sí, pero en ensaladas como para complementar por ahí uno dice ay no tengo ganas en invierno no tengo ganas de comer solo no sé verduras ¿Qué le pongo? ¿O garbanzo? ¿O me vivís sola? Ahora no Ahora la oreja ¿Pero comías más sana cuando estabas sola? Sí Sí, ¿no? El nombre de ella de la perdición No, igual Paco entrena hace levantamiento olímpico entonces tiene como no es que se cuide además ¿no? Pero tiene organizada su comida Te puede acompañar Pero es distinta la comida por ejemplo a él las lentejas no le gustan yo le pondría todo por ejemplo ¿Qué es mal? ¿Qué es mal? ¿Qué come? ¿Qué come? A ver recordame que comen los hombres en una casa No, él come de todo Pero Toma un poco la carne ¿Qué tema acostumbramiento que es? Porque vos decís comes lentejas legumbres come un tiempo seguido que habría que bancarse y después acostumbra me parece el organismo a comer eso O sea, a mí me gusta Es un acostumbramiento Pasa que no aguantás ni una semana comes un día dos días tres días Yo como resano Dame una pizza No, pero sabés que no Sabés que yo Hornela se hizo vegetariana que le mando un besito a la nena Saludos Hornela Se hizo vegetariana y yo al principio dije no, no va a durar ya me lleva más de un año y todos nos acostumbramos ahora a comer Estoy aprendiendo a cocinar que a veces digo a ver ¿Qué puedo inventar? porque realmente y es muy rico una vez que aprendes y te acostumbras hay cosas muy ricas Yo que venía como de una casa que era como viste un pedazo de carne y algo que acompañaba y pues somos carnívoros Claro, bueno y de repente te das cuenta que podés hasta usar la imaginación en la cocina que no es esto y lo acompaño con tal cosa es como bueno ¿Qué puedo mezclar? Pero la legumbre vos podés hacer hamburguesas por ejemplo que llenan un montón no sé de todo la legumbre puré yo hago mucho puré o sea las procesás todas y las comes como barnición como si fueran un puré es riquísimo claro que sí la combinás con otro vegetal buenísimo y aprender a disfrutar de esos sabores sí claro por eso no yo realmente es como la ensalada sí toda condimentada pero básica de yo creo que una vez que te acostumbrás el sabor te acostumbrás pero tenés que darte tiempo por ahí va a decir oh qué feo esto pero si te das tiempo el cuerpo humano te acostumbrás al sabor y después ya lo comes normal pero es como todas las cosas sí es cuestión de costumbre exactamente señora Sandra primero vamos a hablar de Santa Energy que es lo que vos es un centro energético donde se ven las flores de Bach ¿no es cierto? tarot radioestesia gemoterapia velomancia apertura de registros y nombrando el programa tienen una consulta sin cargo ¿es así? es así a ver Sandra ¿qué nos trajiste para hoy? bueno hoy voy a hablar un poquito de mantras ¿sí? bueno les voy a contar que la palabra mantra para que los que no la conocen este es una palabra sánscrita y que significa man es de mente y tra es control ¿sí? perfecto bueno y es los mantras son es una terapia para la consulta concentración para aquietar la mente ¿sí? para dejarla quieta para aquietarla para aquietarla bajar ¿viste? bajarlo es repetitivo sí este aquietar la mente para poder justamente lograr lo que es la meditación bueno en yoga por ejemplo se usa mucho los que practican yoga saben que es un tipo de pregunta ¿para qué se llama? bueno es para eso para llegar a la meditación este les decía que en yoga por ejemplo se usa las posturas para la parte física los mantras para la parte mental y después tenés todo lo que es la parte también espiritual ¿pero qué es el mantra? ¿es una frase? el mantra es la repetición de una frase ¿sí? de una palabra una frase bueno todas las personas pueden usar mantras pero no está no es muy aconsejable usarlo en niños ¿por qué razón? porque nosotros por ejemplo los adultos tenemos que aquietar que bajar que ir más para adentro los niños no tienen que ir hacia afuera que despresen y que vayan más hacia afuera y justamente lo que es excelente esto de los mantras porque viste que las personas por lo general hay muchos que no pueden despegar del pasado y otros que viven mucho en el futuro o sea que no estamos disfrutando lo que es el presente y justamente los mantras son excelentes para eso para meditar para disfrutar más del presente el futuro viste que pensar todo el tiempo en el futuro genera una ansiedad terrible y bueno eso es lo que lo que logran los mantras aquietar hay una cosa que también les quiero contar no me quiero olvidar es que el primer mantra se dice que es el sonido que hace la madre cuando acuna a su hijo que es el viste eso aquieta y baja el ritmo cardíaco entonces de ahí surge bueno los mantras el OM por ejemplo eso puede ser un mantra también el OM es un mantra y ese es para justamente para bajar hay otros mantras que habrá bueno pero como hago estoy en mi casa y me pongo así quieta y hago esto de hacer esto es relativo porque a veces juntar los tres dedos es como para despertar más que para bajar el OM si es lo repetís tiene que ser más bien grave OM tienes que sentirlo como rebota y sentir como te vibra exactamente podemos hacer una sesión si podemos como te vibra no es cierto si y que por cuanto tiempo la corteza no lo podes repetir mientras vos estas meditando un rato lo ideal es bajar aquietar 45 minutos en una meditación si y bueno ese es el el OM es como el más es el mantra raíz es el más conocido claro así que bueno sería interesante que si vos tenés ganas de aquietar tu mente de bajar de no estar todo el tiempo pensando de poder concentrarte este es una es un momento en que todo el mundo está con la mente a mil hay que bajar esto ayuda un montón con el estrés te doy un turno en la semana te voy a visitar te doy un turno en la semana eso puede ayudar mucho también a los actores antes de entrar en escena tal cual vos tenés alguna para bajar aquietar tu mente haces uso mucho la respiración la respiración también para bajar la respiración y como yo bailo también entonces como que a veces necesito como que mal que respira uno no pensamos en la respiración ¿qué bailás? empecé bailando empecé hice clásico contemporáneo hice flamenco salsa bailé 10 años en el municipio de Lanús folclore así que sí y después me dediqué a la actuación empezaste primero con la danza y después te dedicaste a la adaptación mi mamá de chiquita me dijo levanta la pata todo el día vamos a acompañar la danza claro sí saca lindo cuerpo la danza como piernas y empecé con la danza y después por la danza conocí a mi primer maestro de teatro y bueno te enamoraste ¿quién fue tú? Ariel Osiris Ariel un beso para Ariel ¿en serio te enamoraste? no se enamoró del teatro ah yo pensé no 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 Ariel es excelente es excelente como persona como profesor realmente sí es un amor de persona fue mi maestro después fue mi director después hemos actuado juntos y hoy somos amigos así que totalmente ¿qué te gusta más? ¿el flamenco? ¿la danza? ¿qué te gusta? yo siempre digo que yo soy cuando bailo hay algo que me pasa cuando bailo que que me transporta lo que pasa que también después de muchos años de estudio en danza clásica son 11 años el profesorado y es todo más estructurado hoy disfruto bailar de otro momento o sea tengo con una amiga un show que se llama Las Longoretti que lo hacemos una vez por mes ¿en dónde? y yo bailo en el teatro del artefacto en el de Raúl Serrano sí, sí este por ejemplo el otro día vino Federico Barri que es un chico que canta Fede también Fede Barri Fede él cantó bailada para un loco y yo improvisé bailando con él improvisamos habíamos armado una cosita y después improvisar y entonces ya es como más libre es como claro y lo hace más desde más desde el arma y no desde la técnica claro es que hay técnica porque la totalmente la tengo ahí incorporada pero totalmente bueno a ver contanos Débora ¿qué estás haciendo ahora? estamos con vendeme esa obra sí estamos con La Limania que es segunda temporada en el teatro multiescena que reabrió sus puertas ¿reabrió? sí ¿está lindo? sí la verdad que quedó muy lindo este nosotros estamos en la sala más pequeña es divina esa sala sí es como más íntima yo iba a hacer ahí una obra justo cuando clausuró teníamos fecha y la clausuramos justo y bueno y bueno reabrió las puertas y Eliana Migliarini que es una de mis compañeras que hace de Medea este pasó su escuela de teatro ahí y entonces a través de ella y que ya nos habían visto el año pasado cuando lo hacíamos en la comedia La Limania este bueno surgió la posibilidad de hacerlo y nos tiramos a la peleta porque es un cambio ¿no? como veníamos de una sala más íntima en el teatro de la comedia que era la sala más chica también y bueno pasar a ya el nombre de multiescena totalmente es hermoso como más expuesto bueno es un texto de Patricia Suárez que si bien habla de Medea que es un personaje mitológico en realidad está como más contado a la actualidad en realidad son tres puntos de vista de tres mujeres distintas así es Medea es Eliana como bien decía Silvia Petri hace de la Noderiza y yo hago de Creusa que es la princesa que se va a quedar con el marido de Medea y ahí ahí empieza el problema y ahí es un problema actual quería claro exactamente o sea lo que hace Patricia Suárez que es la autora y nos dirige Ulises Puigros Ulises mi amor nos vimos que tenía un viaje al tigre conoces a todos sí 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 hace muchos años que estoy en la obra no Ulises nos cruzamos el otro día este fuimos a Vergear 60 años y nos cruzamos así que él también viene muy seguido acá sí sí bueno por él los conocí a ustedes también así que así que son tres puntos de vista que aparecen cuando Hazón la quiere dejar a Medea para casarse con esta princesa más joven bueno como verán los temas son no sé actuales pero son que nos pasa y mi personaje que la obligan a casarse con un hombre que es mayor que está casado o sea no tiene ningún interés un asco en este pero el padre dice que es por conveniencia que hay que casarse y que parece tan que yo al principio lo leí decía que yo que pude esto quise bailar y fui a bailar y mi familia me acompañó y demás decía que loco y bueno sigue pasando que sea que no te casen por obligación pero evidentemente hay países en donde se siguen casando por obligación era como bueno esto se está cambiando no un poco acá pero digo no antes era normal antes era la obligación es que ya te prometían desde chiquitita claro si claro que duro pero los países árabes que siguen siendo igual y mirá que vos llevas la dote hay países árabes que siguen siendo igual esas locuras que hacen criaturitas de tres cuatro años cinco las famosas en esta época las novias jóvenes que están tratando ya están casadas con hombres y entonces bueno y entonces por medio de monólogos estos tres personajes van contando como la misma historia pero desde su punto de vista digo Medea desde el despecho de ser la mujer más poderosa se cree que es como la primer bruja Medea porque era como un hechicero era una hechicera y dice yo que era tan poderosa me terminan dejando por conveniencia en otro país otra que la mala de la engañera claro y encima está en otro país porque se fue dejó su país por seguirlo por seguir el amor y bueno finalmente queda como ahí extranjera sin amor la gente que ya la repudia o sea que en ese momento empieza la obra ella contando que bueno que la quieren dejar y la nodriza que es su nodriza que la siguió a ella está entre entre el amor claro entre el amor de su está buena está muy buena está muy buena chicos entonces Medea trae como eso eso bueno Medea tiene como eso de tremendo y yo hago como una cosa como bueno pero eso también fue por Ulises incluso el texto mismo de Patricia porque por suerte tenemos la suerte tenemos la suerte de que Patricia Suárez nos fue a ver y que es una autora contemporánea que está trabajando mucho que le gustó y que le podemos claro que podemos charlar con ella también no es que es un texto de una autora sí claro y decime hiciste varias obras porque estuve viendo y en qué género te sentís más cómoda que te gusta drama comedia no en realidad el drama sí pero bueno yo vengo de la escuela de Agustín Aleso bueno con Ariel Osiris también que tiene la línea esa hay algo que uno se prepara como para no sé como si te fueran a llamar para hacer Romero no Romero Julieta más o menos claro y entonces por ahí tengo menos explorado la comedia pero ahora en estos shows que estamos haciendo con mi amiga las escuelas son muy naturalistas o sea estudiaste así muy Aleso sí y dices todo muy naturalismo naturalismo entonces para ir con la comedia así se te cumplió más pero bueno haber estado en el IUNA en la carrera de danza teatro también hay algo que no me puedo sacar la bailarina de encima la puedo pero por qué sacarte la no bueno pero a veces en un momento es como no sé me agachaba en puntita pero no es teatro esto te agachabas lo levantabas o sea normal normal la vida la vida pero es que yo en mi vida mi vida me agacho así que eres en puntita exactamente ¿no ves como se me marcan las pantorrillas? ese ejemplo fue tal cual era como me agachaba así tirando la espalda y me oh el jabón hay un llamadito opa tenemos un llamado al aire bueno a ver quién es hola pero cómo les va qué bien que se los ve hola capitán capitán querido yo soy como muy sarmientito no puedo si no controlo ¿no me parece? me parece muy bien por favor después sé benevolente conmigo no están perfectos están acompañando perfectos sé que me puedo enfermar seguido evidentemente no 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 delgado este es tu momento de vengarte supuesto cómo les haría señas a todo el tiempo como que la corten les podría timbre no sé todos juntos les haría obvio mira para qué lo nombraste cómo andás Débora hola un placer Débora hola gracias 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 porque me encanta volver de verdad es un programa que no sé tiene como muy linda energía bueno lo están haciendo perfecto solo van a ¿ya ha tocado en la actualidad o no? no todavía no tocamos ahora viene bueno ahora los quiero ver bien picantes con la actualidad ¿eh? ¿cómo estás? Claudito ¿cómo te sentís? estoy estoy a base de algunos productos que no voy a nombrar marcas pero bueno ojo lo que tomas tratando de estar bien y bueno tengo mucho para hacer la semana que viene así que yo creo que voy a estar perfecto para estar el viernes próximo y antes para otras cosas también claro porque tenés que seguir ensayando Claudio si no ese Peter Pan no pero Peter Pan está Peter Pan no crece Claudio no se enferma Peter Pan claro lo que voy a hacer le voy a decirle a Sabrina Mateos que voy a hacer la lección de anatomía en vez de Peter Pan ¿por qué no? apalalala estoy más para eso que para Peter Pan creo solamente para hablar con un caballo la lección de anatomía ¿pero qué querés? ¿estar desnudo? vos en el infantil bueno por supuesto bueno cuando le hizo la puga en la oreja casi casi ¿no? en la puga en la oreja es cierto cuando le hizo estaba casi 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 en una parte salía casi bueno y en Bamo también salía también mozando un poco la cola pero bueno qué degenerado qué degenerado fíjate cómo pisa el palito le gusta estar desnudo cómo pisa el palito fíjate si querés lo hacemos el viernes que viene la lección de anatomía pasaré y pasaré y yo digo ¿usted viene cuando quiere? no ya me disculpé no ya me pasó factura ya me está costando ¿cómo se trató? bien 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 Claudito tuve un inconveniente el viernes pasado pero bueno acá estoy bueno bueno lo dijo entonces en buena compañía y bien picante con la actualidad que pasó de todo esta semana así es así es así es así es mejorate mi amor después hablamos yo soy como Mirta chicos tengo 92 años pero ya quiero volver aguante aguante ansioso aguante Claudito un beso abrazo mi amor chao 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 bueno ahí lo escucharon ahí está presente Claudio está en el ambiente no solo en el teléfono puede estar así que llama controla el delegado nos está rondando como corresponde bueno mi amor contanos ya nos contaste quién es el elenco dónde están me parece faltan los días jueves los jueves a las 20 horas yo quiero saber la dirección de donde está el teatro sí es Avenida Corrientes 1764 donde era el cine Los Ángeles claro ahora hay una comida un local de comida rápida bueno ahí es a paseo de Avenida Callao claro exactamente casi casi ahí bueno como dijo don Claudio actualidad actualidad que la nombró actualidad primero que la nombró a Mirta te cuento un poquito contame un poquito de Mirta sí que bueno se descompuso estuvo con fiebre con dolores no pudo hacer el programa y bueno fue al médico sí la operaron fue intervenida quirúrgicamente de una pérdida intestinal así es pero ya está bien está dada de alta dice que siempre mantuvo toda su coquetería es un roble la señora durante toda la intervención parece que estuvo coqueta pidió que no le saquen el maquillaje y le pidieron despintar las uñas tremendo y dice que ella dijo una uña uno solo y constantemente decía no mi trabajo que iba a decir la prensa él pensando que tenía que ir a trabajar imagínense que realmente te puede gustar o no puede ser polémico pero tiene 92 años hay que reconocer es increíble la capacidad que tiene esa mujer la energía es impresionante y aparte la resistencia física mental es admirable ahora vos te imaginás atenderla y que te salte con todas esas con todas esas cosas imagínate que te mandas un moco ahí operándola preparate si no te dejan y sacarle el esmalte de una uña y sufrieron un inconveniente ayer o antes de ayer anoche que entró un tipo con cámara de foto y se quiso mandar a la habitación y los segurados vieron que no era familiar ni del entorno y lo pararon y tenía la máquina de fotos quería entrar a la habitación y sacarle fotografía no logró él no logró entrar a la habitación para sacarle pero si alguna fotito se va a filtrar de alguna enfermedad con el chero de algo con el chero pasa pasa eso siempre no pero después se la creó después mierda acordate cuando dijo mierda carajo ¿eh? acordate cuando dijo mierda carajo lo siguen remitiendo hasta el día de hoy sí por favor Fabi ¿qué pasa con las botineras? con las botineras están a full están a full eh Wanda Nara la mujer de Mauro Icardi salió mostrando su colita bailando en el espejo lo mandó a todas las redes sociales ¿pero lo mandó ella o se lo... más bien no esa lo hizo lo viralizó es lo que ven de hoy y bueno con el tema de Mauro que se está hablando de su paso si se va del íntaro o no lo viralizó pero Mauro nos hizo mucho problema porque estaba se lo ve en una foto en el campo en un campo de polo tomando mate en alpargatas en Italia ¿no? o sea que mucho problema nos hizo más bien que no y la otra que se copia claro se copia para que salga de chica a ver cuando botinero empiecen a viralizar algunas botinas yo todo muerto de hambre pasareli yo me tengo que llevar la barrita de cereal para el desayuno porque ni eso nada 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 tremendo bueno Iván todo rata Iván Iván la esposa de Michelis claro también ex jugador de la selección salió en un jacuzzi moviendo su su escultura del cuerpo está divina siempre fue bellísima una carita y cantando el tema de Jimena Varón que no me acuerdo la cobra la cobra exacto al ritmo de la cobra bailando en el jacuzzi y también hizo pero de Michelis no le gustó mucho fue como Icardi ¿cómo me ves a mí bailando en el jacuzzi al ritmo de la cobra? tengo una suerte ¿por qué no? ¿por qué no? ¿por qué no? tienen una anécdota sabrinesca acá un día un día a ver qué pasa ¿se puede contar? está bien que estamos fuera de cosas por supuesto que se puede contar un día no me lo recordé por el jacuzzi y el baile de la cobra bueno yo siempre salgo con muerto de hambre esta vez tuve bien salir con lo contrario porque no tengo grises o blanco blanco negro negro entonces con un señor muy adinerado del mundo del automovilismo y para tener una noche romántica ¿se puede decir iniciales? ay Leo Leo empieza con R el apellido y termina con I entonces bueno otro tema para tener la noche romántica él no podía tenerla en Buenos Aires vaya a necesitar por qué y me invitó un fin de semana a Rosario a uno de esos hoteles muy importantes casualmente se estaba alojando Ricky Martin cuando fui yo bueno y entonces digo ay voy a preparar el jacuzzi y cuando voy a abrir como que explota y empieza el agua hirviendo rebotado en el techo y caía yo chicos como digo me trajo al mundo y yo empecé a gritar desde dentro auxilio auxilio vino toda la seguridad a la habitación pensaron que te estaban enudando yo en nuda y todo inundado y salí el agua por abajo de la puerta pero que explotó ¿qué te pasó? o sea abrí y salí el agua pegaba en el techo y caía hirviendo o sea ebullición ¿entendés? linda noche pasaste y el pibe así y el pibe viene y mira así como diciendo no 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 puede pasar chicos después de ahí no lo vi más a ver fue la última vez que salí con el sujeto me imagino volvimos muertos de hambre ¿y quién es? Miss Bumbum ¿cómo es? Miss Bumbum un camión con acoplado y todo es ¿cómo se llama? Susy Cortés es una modelo brasilera en Brasil una vez por año se hace el concurso Miss Bumbum la mejor cola de Brasil y bueno Miss Bumbum ya lo está bugleando ya lo está bugleando el nombre ella es Miss Bumbum Lucy Cortés Susy Cortés Susy Cortés pero Miss Bumbum es la ganadora de Miss Bumbum es el último Miss Bumbum ¿qué pasa? lo estaba acosando mediante fotos selfies a la pura Messi ¿entendés? hasta fue ahora la peluquería se dice que se peinó igual que a Antonella y Messi le cortó le clausuró los contactos hasta acá la sacó se ve que a Antonella lo tiene cortito pero ahora no leer de preso Susy Cortés se metió con un jugador de la NBA Steppen Curry del Golden State para darle celos a Messi ay, me imagino no puedo ver está re celoso como Messi como Messi la bloqueó entonces esta se metió con el empezó a con el jugador de la NBA mira vos la mira desde otra cuenta ahora llegaste ¿la conocés? ¿la viste? ¿la viste Leo? Leo está buscando ahí se obnubiló Leo no existe mira apagó la luz que ordine que ordine bueno cambiemos cambiemos de tema porque entre el operador y el señor acá así que termina la temporada este domingo chicos se termina la vida directamente no me llaman no me busquen nada es nada disculpe no vi un solo capítulo no The Game of Thrones termina no por favor tuvieron 8 años para verlo ¿viste Leo? basta ¿viste Susi? ¿ustedes vieron? yo vi algunos capítulos lo que pasa que a veces no puedo no es increíble increíble y yo discúlpame ya esta temporada no la estoy resistiendo es lo más más la producción está todo tan sí no mejoró muchísimo pero termina nunca me pareció mala igual yo esta temporada ¿termina el domingo? termino el domingo están todos desesperados por la última temporada escuché que son 7 capítulos 6 6 pero duran no termina para siempre termina no termina ahora empezaron a hacer el spin off claro lo que pasa es que eso de ciencia en vez de ciencia ficción dragones no me gusta no es increíble es como una mentira esto dragones aparece dice que hay unas escenas de sexo y unas mujeres bárbaras tremendas ahí la está gustando hay unas escenas de sexo buenísimas y hay unas mujeres bárbaras por favor ¿cómo? sí 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 yo soy muy importante no es lo importante no te das cuenta los hombres escúchame la voy a empezar a ver me acaba el chiste Débora y Sabri la voy a empezar a ver tenés que verla yo te digo el principio es medio en bole no porque empieza con acción de entrada a mí me pasa que empiezo el segundo capítulo y no pasa nada lo único que te voy a decir es no te encariñes con ningún personaje no claro ¿sabés que lo voy a empezar a ver? nada más no sé si mueren todos algunos sí otros no pero pero no te digo es una historia muy original para mí o sea como que no no vi así otras historias que se le asemejen me parece muy original todo el mundo dice lo mismo la producción es increíble para mí fue una revolución o sea un cambio por algo la más vista una de las series más vistas del planeta es increíble tenés que verla sobre todo en vivo o sea explotan los streaming en el momento porque la voy a empezar a ver este domingo chicos se para el país como si fuera el mundial pero no puedo verla ahora el domingo a las 22 horas pero no puedo engancharme el domingo no 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 porque vencés el final ni el pedo no ni el pedo y vas a ver el final sin entender nada ¿para qué preguntar ahora? no la viste no te podés enganchar chicos estamos terminando el programa que rápido se pasó nos quedan unos minutos le damos el regalo a Gregor por supuesto un regalo para ti para haber venido muchas gracias ahora te voy a hacer la pregunta clave que hace Claudito ¿qué vas a poner en ese portarretrato? ¿qué foto? ¿de quién? de mi sobrina porque en el anterior tengo a mi sobrino ah ¿viste? ahí está lo bueno de venir mucho a este programa es que vos podés armar tu colección de cuadritos tener tu rincón todos iguales escuchame exactamente bueno me alegro me alegro que no gracias entonces un besito a los sobrinos de Débora claro que sí amor ¿algo más que nos quieras contar de lo que estás haciendo? de Limania los jueves Las Longoretti que es con mi amiga Marian Moretti que estamos haciendo un show por mes me agregan Facebook o Instagram Las Longoretti que es un musical es un espectáculo teatral cómico y musical somos vosotras y todos los meses sumamos a un artista invitado que tenga ganas de venir es como si fuera una especie de varieta ¿y cómo se llama? Las Longoretti porque es una mezcla entre ella Marian Moretti Moretti Longoretti bueno no sé igual más reúntan Las Longoretti ahí tenemos un sketch que salimos con peluquitas y son las Longoretti que presentan genial que bueno bueno ya saben donde la pueden ir a ver en la Limania en caso y dirigida por nuestro amigo Ulises Ulises Puyeroz que vamos a volver con Oliverio que él aquí va y yo dirijo espectacular chicos realmente ¿cómo dirigirá este hombre? A Puyeroz Divi es un 10 ¿sí? sí le decís algo lo prueba lo hace escucha aprende no es un actorazo de primera pero bueno una cosa de perro y por ahí dirigirlo él me dirige a mí yo lo dirijo a él pero enseguida cambiamos el rol y es como ahora yo actúo vos me dirigís está muy bien uno tiene que aprender totalmente tiene que dejarse llevar y confiar en su director si no es el cohete así que bueno chicos ¿cómo lo hemos pasado? muy bien lo sobró tiempo no lo hicimos catarse lo hicimos música mirá que no llueva mañana porque voy a jugar al fútbol dice el pronóstico dice que va a llover que se equivoque como se equivocan normalmente pero va a ser así esforada no que llueva porque se suspende el fútbol y me muero el fútbol de los sábados Sandrita una catarse con mi dentista que vuelva que se fue de viaje y el braquet me pincha y tengo que ir a ¿y lo podés hacerte ver en otro? no pero ya estoy con ella ¿cuándo no te confianza el odontólogo? ya tengo confianza con ella sí el odontólogo te gusta el dentista qué bueno no es una amiga te gusta el dentista es una amiga que no les pongan el problema con el marido te gusta el dentista una amorosa mi amiga sí es joven es joven es joven y encima es una mujer la fantasía de tu mujer es el sillón del odontólogo bueno si me decías el ginecólogo te bancaba pero el odontólogo yo soy ingenio me fantasía con el odontólogo ay por favor mira la fantasía de él con el ginecólogo sí disculpame disculpame yo bueno tenía cuando estaba embarazada mi obstetra no sé tenía fascinación yo por mi obstetra no pasó nada nunca le pude confesar lo que me gustaba por supuesto que tiene que ver si estaba en pareja o no en ese momento estaba en pareja pero no era ciega querido mi obstetra era objetivamente hermoso pues sabes que yo una vez no me enamoré pero me calenté con una odontóloga ahí como proyectó no sé si iba bueno o no así tengo la boca pero iba porque pará por cualquier cosa iba no le digo nada callate callate no cuando va el proctor vamos a ver si le pasa la vida estaba con el delantal y me venía y me apoyaba y no tenía sostén no tenía corpiño y me agarraba la boquita así y me apoyaba acá y yo me calenté con las peluqueras que raro de vos no está horrorizada no porque mirá la cabeza ¿viste donde se mueve? todos los días se aprende algo nuevo pero tu catarsis ¿sabes? mi catarsis ¿sabes de qué estoy padrida? ¿podrida? yo fumo ¿viste? entonces vos convidás fuego esto delgado es bastante si estás escuchando delgado vos sabés de lo que hablo vos convidás el fuego y no te devuelven el encendedor somos dos mi amor somos dos pero siempre te curran cosas no antes el encendedor salía ¿cuánto? chicos dos pesos ahora sale treinta el más barato vamos a cometer una infidencia ¿cierto? que delgado no se hace eso porque a mí también me lo afana y después dice que no señor delgado llamado a la solidaridad devuelvo a los encendedores bueno y ya que hablamos de la serie la gente que no vio Game of Thrones chicos por favor hace ocho años que tendré que ver le juro que la voy a empezar a ver digala por favor y te voy a ¿cómo? por favor por favor por favor por supuesto pero de verdad el tercer capítulo había apuntado a Débora la gente pero miren la vida hasta el final tienen de todo de todo eso que dijeron no hay dentista no hay dentista lo único pero mírenla algunos capítulos no todos tenemos dos minutitos una palabra buena una palabra mala esperanza egoísmo Sandra tristeza serie de la mala y amor amistad amistad y pérdida bien Débora alegría y mala onda bien ahí está baja la mala onda y vos y para mí guerra y una buena ¿qué puedo decir? mi nieta esa sí es buena ay Luli cómo te amo Dios mío y a mi hija y a mi yerno por supuesto si no yo no hubiera sido posible chicos realmente fue un placer poder conducirlo Claudio mil gracias por confiar en mi ahora de verdad te amo amor de mi vida Claudito más de 10 años que te aguanto estuvo bien muy bien dependió acá la casa vamos todavía todo gracias Fabi gracias Sandra Sabri ¿qué te puedo decir Débora? como siempre un placer tenerte con nosotros de verdad gracias por la invitación gracias a todos buenas noches chau buenas y buenas que para acá